Cambiar de opinión, no me voy a subir al avión presidencial, me daría pena, se me caería la cara de vergüenza subirme a un avión lujoso en un país con tanta pobreza. Y aquí se toma selfies, gracias. Además aquí estoy con ustedes platicando, además son ustedes muy solidarios. Algunos los resienten porque cubrían antes la fuente presidencial y los trasladaban en aviones privados. ¿De vinos? Sí, sí. Comían bien, ¿no? Vinos y de todo. Digo, no, ustedes no, ¿eh? Algunos, algunos. Entonces ya se van a ir acostumbrando poco a poco. Ya cambiaron los tiempos. Ya cambiaron los tiempos. Y este... Poder es humildad. Poder es humildad. Y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces nada de fantocherías. Se acabó. Se acabó ya. El que haya políticos fanfarrones, prepotentes, fantoches. ¿Ya podemos bajar? ¡Vamos a bajar! ¡Vámonos!